Y muchas gracias por continuar en este Abierto por Vacaciones. Les hablamos ahora de un suceso, ya que la policía local de Tobarra detuvo al presunto autor de un delito de agresión sexual de 34 años en Tobarra. La agresión se produjo a una menor de 15 años en un discopaz. En la madrugada del pasado 20 de agosto, en un local de fiestas, se produjo la denuncia de una agresión sexual a una menor de 15 años. Gracias a la rápida actuación de la policía local, se pudo detener al presunto autor, que hoy ha pasado a disposición judicial. Quiero felicitar a los compañeros por esa actuación tan brillante que tuvieron y que se concretó con la detención de este individuo. Te puedo decir que estos hechos se producen el sábado, sobre las 3.20 horas de la madrugada, cuando los compañeros se encuentran abriendo las calles peatonales. Sabéis que aquí en Tobarra cortamos las calles y a las 3.20 reciben un aviso de varios jóvenes. Los compañeros van rápidamente al lugar y allí encuentran a una chica llorando y varios testigos. Tienen conocimiento los compañeros de que parece ser que a una chica de unos 15 años la habían intentado forzar a entrar a un baño. Allí intentaron besarla, hubo tocamientos. La suerte que tuvo la chica es que otra persona intentó entrar al baño y por ahí se pudo escapar. Uno de los policías siguió a pie y un agente en vehículo oficial en busca del sospechoso que había huido. En el momento de la detención opuso gran resistencia produciendo lesiones a los agentes de la policía. Los compañeros llegan al lugar y ven a la chica llorando, preguntan qué es lo que le ocurre y señalan a un individuo que se encontraba allí. Curiosamente se encontraba allí. Este individuo al verse allí con la presencia policial salió corriendo, se recorrió varias calles del pueblo, hizo la ruta completa por Reina Sofía, Monumento al Tambor, hasta que fue detenido en la calle Cervantes. Este individuo puso gran resistencia hasta el punto de que los compañeros que procedieron a su detención, uno tiene una lesión en un dedo y la chica tiene la tibia un poco afectada. Después del momento de la detención se acompañó a la víctima al centro de salud. En estos casos es muy importante la rápida atención sanitaria. Pues es muy importante que la víctima vaya al médico lo antes posible, centro de salud, hospital, para que le hagan una revisión médica. Los médicos tienen sus protocolos, saben lo que tienen que hacer y eso fue lo que hicimos. Tanto el detenido por un lado iba a la dependencia de la Guardia Civil y los otros dos compañeros fuimos a llevar a la chica al centro de salud. Además la policía local le requisó unas pastillas que serán analizadas en el laboratorio. El cuerpo de la policía tobarreño ha mantenido durante la celebración de las fiestas un fuerte dispositivo contra estupefacientes y en especial también a sustancias de sumisión química. Lo primero que hacemos en este tipo de casos es llevar al centro de salud para que los facultativos de guardia la observen, le hagan un diagnóstico. El detenido llevaba unas pastillas, esas pastillas imagino que las tendrán que analizar en el laboratorio, la Guardia Civil se encarga de las diligencias. Y bueno, también te puedo decir que desde la policía local llevamos toda la semana haciendo controles en distintos lugares, en las cercanías donde hay mucha gente, en las afueras. Siempre con el objetivo de evitar que la gente conduzca bajo las influencias del alcohol, de drogas. Y últimamente como está de moda el tema de las sustancias de sumisión química, sabes que las sustancias de sumisión química lo que te hacen es perder la memoria y la conciencia. Pues estamos intentando que eso no suceda en el pueblo, que últimamente está de moda ese tipo de sustancias. Esperemos que esto no sea una sustancia química y que ese hombre llevara las pastillas porque las necesitaba. Eso ya lo veremos en el procedimiento judicial que se abrirá. La policía local ha trabajado todas las fiestas de San Roque para proteger a la ciudadanía y aumentar la seguridad, redoblando esfuerzos con dispositivos especiales. Los incidentes más destacables han sido peleas y una reyerta que se produjo momentos previos a la agresión sexual. El dispositivo, como todos los años, en Semana Santa y en fiesta, nosotros reforzamos todas las noches. Nosotros, la policía local de Tobarra, nos quedamos sin vacaciones. Eso que quede claro, nos preocupa el pueblo, nos preocupa la seguridad del pueblo. Y bueno, pues hacemos lo que podemos por el bienestar de nuestros vecinos. Ha habido numerosas peleas y una hora antes de esta intervención de la que me preguntas, hubo otra reyerta importante en la puerta del bar El Goya, en la avenida herida. Y otro individuo, pues, que se encontraba bajo la influencia de las bebidas alcohólicas, empezó a tirar vallas, señales. Rápidamente también intervenimos, procedimos a su detención por resistencia y, bueno, pues también a disposición judicial. Y cambiamos radicalmente de tema, ayer terminaron las fiestas de Tobarra, las fiestas en honor a San Roque. Y les destacamos otro acto que tuvo lugar en la calle Príncipe de Asturias. Les estamos hablando de la carrera de camareros, popular y uno de los actos que más gente congrega. Aquí va ese reportaje con el que nos despedimos por hoy en este Abierto por Vacaciones. Y nos encontramos en Tobarra, en las fiestas de Tobarra, en la carrera de camareros, 14 ediciones de esta carrera de camareros que congrega, como ven, a muchísima gente aquí en el Paseo Príncipe de Asturias. Los camareros tendrán, los concursantes, 35 inscritos. Deberán coger estas bandejas y salir desde aquí, desde esta línea de meta, pasar por los diferentes obstáculos y las diferentes pruebas que han preparado la Hermandad de la Cruz, que es quien lleva organizando estos 14 años esta prueba tan diferente. Y este día, con tanto ambiente que llena las calles. Hay una primera fase en la que se clasifican los dos primeros y también los dos mejores terceros de todas las rondas y después habrá unas semifinales hasta llegar a la gran final. ¿Quién ganará hoy la carrera de camareros en Tobarra? Y a punto está todo. Ya tenemos los 35 inscritos para esta carrera de camareros. Camareros de la Hermandad de la Santa Cruz nuevamente en las fiestas de San Roque 2022. Allá va, prepárate, esparcial. Es lo lugar del que hacen los primeros participantes. Hasta la eliminatoria. Allá va, esparcial. 5, 4, 3, 2, 1, ahí va. Con paso firme, decidido, aunque no lo creamos. Es de los mejores que tenemos. Quiero que lo animéis. A ver cómo animo a pasar el príncipe de la turía. Eso es lo que se tiene que ir haciendo. Ahí está, dejará. Ahí es uno de los pasos, el jefe de la considerable. Y nuevamente, se dirá hasta el final de la barra, la última barra, la última barra, la última barra. Entonces, la última barra, la última barra, la última barra. Y nuevamente, la última barra, la última barra... ... ¡Y para la vuelta! ¡Hace FIFA! ¡Hace FIFA! ¡Eso es! Lo que más es importante es porque luego hay una... Claro, la calificación Exacto, sí, sí, para él, para volver, FIFA Vuelves a coger el lazo, lo vuelves a poner en la bandeja Y otro FIFA, ¿no ves? FIFA ha sido bien Y nuevamente, ¡corre que te pillo! ¡Corre que te pillo! ¡Eso es lo que tiene que hacer! Estamos con Mila Martínez, presidenta de la hermandad de la Santísima Cruz de Tobarra y organizadores de esta carrera de camareros, mítica ya en las fiestas 14 años, me imagino que es un día especial, ¿no? Sí, después de tanto tiempo de pandemia y tanto tiempo de... sin poder tener fiestas, deseando poder volver a ver el Paseo Príncipe de Asturias como está esta tarde Bueno, 35 inscritos, la calle llena y... pero también, ¿no? organizáis además los Autos Locos en estas fiestas de Tobarra Sí, los Autos Locos que serán el sábado día 20, a partir también de las siete y media de la tarde ¿Y cómo van las inscripciones? ¿Hay muchos inscritos ya? De momento tenemos cinco coches ya inscritos y tal, pero necesitamos más, que la gente se anime que es una actividad yo creo que es de las que más gustan de las fiestas de agosto y deberíamos de tener muchísimos coches para que se motive la cosa A ver si se apunta a la gente da ese último arreón y bueno, hoy parece que la carrera de camareros se organiza sola, pero lleváis mucho tiempo trabajando en ella, ¿no? La carrera de camareros necesita muchas horas porque todo lo que veis todo nos lo han dado los comercios de Tobarra para que hoy podamos hacer sorteos hacer rifas, que los participantes se lleven cosas, todo es donado por comercios de Tobarra y bares de Tobarra Y luego haréis esas típicas preguntas que vais haciendo para dar algún detalle Todas las preguntas tienen su botea de vino donada también por la cooperativa de Tobarra típicas preguntas de cómo se fundó este bar, quién lo hizo cuántos litros de agua han caído no sé, un mogollón de preguntas que vamos pensando durante el año y a la gente le gusta mucho Oye, y qué envidia tiene que tener no sé, algunas hermandades, algunas asociaciones con el músculo que tenéis todos los colaboradores, los hermanos porque estáis desde la barra también repartiendo la rifa estáis muchos de la Cruz, ¿no? trabajando aquí hoy. Sí, pues somos, esta tarde, pues sí que podemos estar entre 50 y 60 miembros la verdad que la hermandad de la Santa Cruz tiene mucha gente, gracias a Dios un día y más, los jóvenes se están empezando a implicar, tenemos un grupo joven muy trabajador, que le gusta mucho la hermandad y que se implica mucho y podemos tirar para adelante gracias a toda la gente que colabora con nosotros Oye, Mila, después de 14 años organizando la carrera de camarero, ¿tienes algún consejo para los participantes? Buah, que no se pongan nerviosos y que disfruten ¿Tienes algún camarero favorito? No, porque si no, no puede ser no puede ser Bueno, muchas gracias y enhorabuena por esta organización Gracias a vosotros por venir, gracias Gracias a vosotros. 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 Después de que la primera ronda haya concluido, vemos como se hacen las mediciones, bueno, cuéntanos, ¿es difícil hacer las mediciones? ¿Lo tenéis todo claro, no? No, lo tenemos todo más o menos controlado. Están las chicas, el que llega a la bandeja vamos poniendo la posición para que no haya ningún error medimos el agua y al primer clasificado se le añade siempre, en la primera ronda, 50 mililitros y al segundo clasificado se le añaden 20 y entonces los que más agua tengan son los que clasifican de cada carrera se clasifican dos y luego se van a clasificar los dos mejores terceros Y el tiempo también es importante, ¿no? Porque si pasan de un tiempo Si pasan de un tiempo que hemos estipulado de 1 a 30, quedan descalificados tengan el agua que tengan Bueno, enhorabuena y que continúe esta carrera de camarero Muchas gracias Música 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 Y estamos con uno de los speakers Bueno, cuéntanos, la carrera de camarero es un día especial en la fiesta de Tobarra, ¿no? Sí señor, desde el año 2004 era una carrera que ya se hacía antiguamente en tiempos del Trumpi, la Oti y demás y entonces pues nosotros tratamos de rescatarla en el 2004 que fue la primera edición este año es la decimoséptima edición hemos tenido dos años de parón por las circunstancias que todos sabemos y nada, aquí estamos, volviendo al tema Bueno, da gusto ver el real de la feria, ¿no? El paseo Príncipe de Asturias lleno de gente La verdad es que sí, la verdad es que ya teníamos ganas ya teníamos ganas de que volviéramos y la verdad es que es una alegría de ver todo el paseo aquí abarratado de gente y bueno, pues es una de las cosas, de las atracciones que tiene la feria de Tobarra Oye, y tú has sido el encargado de traer a ver si mi compañero puede la campana, ¿no? la campana de la cruz que es la que da la salida a estas competiciones El campanero, efectivamente, esta es una campana concretamente que desfila el Lunes Santo y que va abriendo la precisión la precisión del recuerdo del Lunes Santo ahí la tenemos y bueno, desde hace varios años aparte de abrir los desfiles del Lunes Santo pues, pues da la salida también a esta carrera de camareros También no hay que olvidar que es la Santa Cruz la que organiza esta carrera de camareros y como no, pues tenemos este detalle que voy a ver si me permites a ver si podemos hacerla sonar Por supuesto, por supuesto vamos a hacerla sonar aquí la campana Bueno, a la de una, a la de dos Pues así suena la campana de la cruz ¡iven! ¡Vamos, por supuesto! ¡Vamos! ¡Vamos, por supuesto! ¡Vamos وسangen! representatives ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, estamos con algunos de los concursantes en esta carrera de camareros. Bueno, ¿cuál es el número 16, el dorsal número 16 del restaurante La Bodega? Bueno, cuéntanos cómo afrontan esta carrera. Pues este año lo afronto con mucha ilusión porque he hecho un pequeño equipo de tutús y mínimo, le he dicho a mi equipo que el tercero mínimo. Con eso me conformo, pero sé que pueden subir a tres unos o cuatro unos, los conseguiríamos igual. Bueno, aquí hay algunos ganadores, ¿no? Alguna gente que ha quedado muy bien la carrera de camareros. Bueno, yo ha habido algún año que he participado, se me ha dado alguna vez bien y he quedado primero, pero ha sido todo el azar, que ha sido afortunado conmigo. Bueno, tú que has ganado algún año, ¿hay algún truco, hay algún secreto? Intentando ponerte nervioso con toda esta gente que te está mirando, que la verdad es que es un poco complicado. Pero bueno, la verdad es que no te pones nervioso, la bandeja se lleva bien. El pulso, ¿hay alguna manera para que no te tiemble? Tener suerte. Tener suerte y rezar las cosas como son. Oye, creo que habéis hecho entre los dos una apuesta, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es la apuesta? El que quede pero de los dos paga la cena. Sí, vamos a ver, el que quede último de los dos tiene que pagar una cena. Da igual cómo quedemos el resultado de la carrera, pero uno de las cederas... Sí, sí, sí. Bueno, ¿tenéis patrocinadores? Tenemos patrocinadores, yo me voy representando a la bodega y al bar de Juan y este muchacho... Tiene doble ficha, tiene doble ficha. ¿Y tú tienes doble ficha? Yo soy al mar, o sea, gente libre, gente libre. Me ha contratado. Entra comunitario. Sí, algo así. Bueno, ¿y tú cómo vas a brotar esta carrera? ¿Tienes planificado? Bueno, es fácil, difícil, es mejor ir rápido, ir despacio, asegurar la bandeja. El truco estará en el agua de la bandeja. Cuanto menos agua en la bandeja correrá más rápido, otra cosa no se entiende. Bueno, pues aquí hablamos con algunos de los concursantes de esta carrera de camareros. Pues ya ven, el truco, pues claro, ir rápido y que no se te caiga. ¡Nos días! ¡Suscríbete! 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 I still got your perfume on my jacket that you are And it's all I put on you to me I don't really care if I'm not playing it cool Cause I know you don't want me to I'm kinda sorta hoping you got nothing wrong And I'm kinda sorta hoping that it won't be long Till I'm stuck inside your head like your favorite song And I'm kinda sorta hoping that you got nothing wrong Got nothing wrong My imagination's gonna make me picture us in places But all we gotta do is love a couple of dreams But there I go again my mind is raising up and chasing Storyline the truth is starting I don't really care if I'm not playing it cool Cause I know you don't want me to I'm kinda sorta hoping you got nothing wrong And I'm kinda sorta hoping that it won't be long Don't I'm stuck inside your head like your favorite song And I'm kinda sorta hoping that you got nothing wrong Juan, cuéntanos, ¿qué tal estás viendo la carrera de Camarero? Estupenda, como siempre, siempre estupenda Bueno, la organización de la Cruz, muy buena como todos los años, ¿no? Sí, por supuesto que sí Bueno, ¿y qué te parece volver a ver esta calle tan llena de gente? Todo el mundo tenemos muchas ganas de la fiesta de Tobarra, ¿no? Pues la verdad es que sí se ilusiona mucho esto Porque esta calle ha sido siempre, tú lo sabes también Las mapas de la fiesta, aquí lo ponían todo Y ahora simplemente ahí, pero bueno, que ahora está muy animada Bueno, ¿y tú no te has animado a concursar? No, ya me tiembla el pulso, ya me tiembla el pulso Si no, sí Bueno, Juan, muchas gracias y párralo bien Y a ti Bueno, ¿cómo llevamos las fiestas de Tobarra, Paco? Muy bien, muy bien, gracias a Dios que... ¿Y la carrera de camareros, te gusta? Pues, regular ¿Y eso? Porque es muy pesada La tenían que hacer un poquito más ligera Más carrera, ¿no? Más carrera Bueno, ¿cuál es el momento? Esto es así y hay que hacerlo El momento más emocionante Cuando se les cae la bandeja, ¿eh? Ni la verdad Cuando la cuerda Y es lo mejor que ha sido Algunas se han quedado un poco Hace un poco Es difícil, ¿no? Es difícil la carrera de camareros Diego, ¿tú cómo ves ahora mismo esta calle tan llena de gente? Es fenomenal, hombre Tiene que estar así siempre Este año había mucho ambiente en las calles La verdad es que hace un año que había mucho ambiente de gente Las carrotas, sobre todo, estaban las calles a tope Y bueno, sí Los actos que van haciendo Pues está muy bien Está bastante bien Después de dos años había ganas Sí, había ganas Y los bares no vean Los bares ya tienes que tomar cita como en el médico Te dan para tres meses Pero bueno, se va Ahí vamos entrando Unos por unos, otros por otros Vamos apallando Y oye, ¿tenéis algún acto, alguna actividad favorita de las fiestas de Tabarra? Bueno, yo qué sé Lo más llamativo siempre son las carrozas Porque luego, bueno, te puede gustar una actuación que venga O una cosa como esta O los autos locos, por ejemplo También va a llamar mucho la atención de la gente Pero bueno, yo ahora tengo favoritos de los toros También me gustan un poco Pero bueno, va bien Bueno, aún queda la final ¿Tienes algún favorito para que gane? A mí me ha gustado mucho este chaval, el 22 Porque lo he visto entrar dos o tres veces con mucha serenidad Y muy aplomado Yo no sé si trabaja en lo que es la hotelería Pero lo he visto muy salero, muy bien Bueno, pues vamos a ver la final Y a ver quién tembla mejor el pulso Vamos a verla Gracias, pasas buenas fiestas Nada, gracias a ti Y estamos con los finalistas Vamos a ver cómo tienen los nervios Bueno, ¿cómo estáis? ¿Estáis nerviosos, no? Un poquico Bueno, has hecho unas rondas espectaculares ¿Te esperaba llegar hasta la final? La verdad que no Estoy compitiendo con mi amigo, vigente campeón Un poco de nervios Bueno, lo has hecho muy bien ¿Tienes algún truco para la final? No Ir tranquilos Ir tranquilos, que es lo más importante, ¿no? Sí Bueno, ¿y tú? ¿Has participado más años? Sí, yo participo más años En 2018 el último, que creo que quede segundo o tercero Pero vamos Las veces que he participado ha sido para pasártelo bien Te llevas una botellica de vino Y si ganas algo porque a los demás se les cae o tal Perfecto Oye, ¿y has dicho antes que quieres que la vuelva, la fiesta? Que las fiestas vuelvan así como antes, ¿no? Sí, es que, no sé, este año están muy paradas Después de lo del COVID se están recuperando Y da gusto ver otra vez la gente entusiasmada Porque son las fiestas Y no sé, mola Yo llevaba, estaba estudiando fuera Y venir aquí ahora ha sido guay Y bueno, tú, vigente campeón, ¿no? Sí, así es Bueno, ¿tienes algún truco? No Ahora mismo estoy más nervioso que nada, pero bueno Ir rápido, ir corriendo, llevar la bandeja bien Cogerla bien al principio y ya una vez que empiezas a correr Ya está ¿Te esperaba llegar a la final? La verdad es que no ¿Tú trabajas o has trabajado en hostelería? No ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo has ensayado? No he ensayado, pero aquí estamos Bueno, pues chicos, muchísima suerte y que gane el mejor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.